Quise ser quien nunca fui, sin errores del pasado y mi alma la vendí, hice un pacto con el diablo Tuve cuanto yo soñé, con el tiempo fui olvidando que al final hay un precio que pagar No hay riqueza que me dé el perdón Soy esclavo de esta maldición Y arderé en las llamas del infierno Ya no habrá un despertar ni un amanecer Tan solo habrá una luz la que me hace arder Resistiré al fuego que ha quemado mi esperanza A un cielo que no escucha mis pregarias A este infierno que me ha robado el alma Yo soy el culpable de mi dolor Ahora sé que fue una trampa y un engaño Que me equivoqué al hacer un pacto con el diablo Fue mi perdición y la tentación se abueñó de mí Sé que fue un error que cayó el telón Pero aún busco mi perdón Resistiré Al fuego que ha quemado mi esperanza A un cielo que no escucha mis pregarias A este infierno que me ha robado el alma A un cielo que no escucha mis pregarias A un cielo que no escucha mis pregarias A un cielo que no escucha mis pregarias A este infierno que me ha robado el alma Por el valle de las sombras Sé que fue un error que cayó el telón Pero aún busco mi perdón Resistiré Al fuego que ha quemado mi esperanza A un cielo que no escucha mis pregarias A este infierno que me ha robado el alma Resistiré Al fuego que ha quemado mi esperanza A un cielo que no escucha mis pregarias A este infierno que me ha robado el alma